Ellos tienen la necesidad, el pueblo tiene la necesidad de que se sinceren las cosas. Que nosotros estamos en rebeldía, en rebeldía, agarren los fusiles y vengan a tomar el poder, pero no destruyan a los propios ciudadanos. El 350, queremos el 350, agarren los fusiles y vamos a enfrentarnos con fusiles, pero no le hagan más daño al pueblo.